¡No! 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 ¡Buah! ¿Qué ropa voy a llevar hoy? ¿Qué onda, Tule? ¡Ay! ¿Por qué te viste así? ¡Me muero de risa! ¡Silencio! ¡Son mis pijamas! Tengo una reunión en 15 minutos y no sé qué llevar. Los estudiantes van a hacer un proyecto de ropa y quiero vestirme bien. ¿Puedes ayudarme o no? Tule, prefiero que no me llames por tales razones, pero sí. Primero, ¿qué tal si corregimos algo? Tienes que llamar a Profe Ama también. Nos falta su opinión. Ok, pero no se divierten tanto. Tengo vergüenza. Ah, bueno, no sé qué encuentro aquí. ¿Pierdes tu mente, señor Tortuga? ¡Espera! ¡No entiendes! Vuelvo a enseñar en unos minutos y no sé qué llevar. A ver las opciones. ¿Qué prendas tienes? ¿Prendas? Repite, por favor. ¿Qué son prendas? Prendas significa artículos de ropa y las prendas que llevas en este momento se llama su conjunto. Ya entiendo. Entonces, ¿qué piensan de este conjunto? Mmm, no sé. Tus pantalones son muy anchos. Y tu chaleco te queda mal. ¿De qué talla es? Es mediano. Lo voy a devolver a la tienda de ropa. ¿Qué piensan de mi traje? ¡Qué elegante! ¿Cuánto cuesta? La corbata ancha es cara, pero el traje es barato. ¡Qué ganga! Me gusta tu traje, pero no recomiendo las chanclas. Oh, ¿no? Ok. ¿Y la última opción? No mienten. ¡Ay! ¡Mi clase empieza en un minuto! ¡Gracias, chicas! ¡Chao! ¿Son todos los maestros de high school así? Sí, amiga. Son divertidos, ¿no? ¡Negativo! ¡Negativo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video